Bueno, aquí estamos hoy para preparar un platito típico de la cocina abasca, ¿vale? Estoy aquí con mi ayudante mayor y yo, José, mi delayisía, ¿vale? Lo que vamos a hacer es hoy un plato de marmitaco de bonito. Para ello tenéis ingredientes. Tengo por aquí cebolla, dos cebollitas moradas, ya los he picado, de zaya, dos pimientitos verdes, tengo aquí tres piezas de pimiento choricero en la barranca, lo tengo a remojo un poquito, luego lo meteré en el caldo y patatas y, por supuesto, el bonito, ¿no? Como veis, estamos un poquito antes de temporada, pero, joder, pilla hoy un bonito precioso, ¿no? Está duro, duro, ya lo veis, ¿no? Como está durito. Entonces os voy a enseñar a hacer hoy el marmitaco y seguido os enseñaré a hacer cómo se hace el bonito con tomate, ¿vale? Para ello vamos a ir poniendo, a pochar, la verdura, por ahí. Voy a ir poniendo la lengua y echas, ¿vale? Aquí la cebolla y el... Mientras, lo que voy a ir sacando los lomos de esto. Como veis, yo he cogido el bonito. Yo cuando voy a la pescadería siempre pillo un bonito, como veis, cuatro dedos, tres dedos, como tenéis. Si tenéis muy gordos los dedos, pues con tres es suficiente, pero con cuatro está muy bien, ¿vale? Una rodajita, ¿por qué? Porque no os voy a explicar cómo hay que hacer el bonito con tomate para que salga el bonito jugosito, ¿vale? Vamos a sacar, al poder ser todos los lomos buenos, como veis aquí, en forma de cruz. Y luego le quitamos la piel. Todos estos huesos los vamos a aprovechar para hacer el caldo cada vez. Luego que aquí cada uno, pues yo en este caso le he hecho cebolla roja. ¿Me voy a poner a tope? No está casi ya a tope. Cebolla roja y pimiento verde. Hay gente que dice que no le echa la cebolla, ¿vale? Yo en su cuestión de gustos, para gustos están hechos los colores. Bueno, voy a seguir como veis que están los lomos duros, duros, ¿eh? Quitamos y limpiamos, ¿vale? Y echamos al comer. Bueno, prácticamente ya tengo ya, he quitado todos los lomos del bolito. Esto vamos a ir echando aquí. Como habéis visto, he puesto a hacer un caldo con unas verduritas, una zanahoria, un poco de cebolla. Y vamos a hacer un caldo con todas las esquinas, todas estas puntas que quitamos, la piel, lo más feo y tal, ¿vale? Y aprovechamos para hacer el caldo. Bueno, como veis aquí tengo separado, ¿no? Por un lado tengo que esta es la parte de los lomos que he sacado más duritos. Ahora lo voy a cortar para hacer bonito con tomate. Y por otro lado tengo las puntitas que me han quedado, que esto es para el marmitaco. Los procederé en daditos y lo pondremos justo al final ya de cuando esté prácticamente hecho el marmitaco. Mientras tanto, ya tenemos aquí la zanahoria pochando, poco a poco que no se nos queme. Bajamos del fuego del fumé del caldo y añadimos los tres pimientos choriceros de la barranca, ¿vale? Ahí tenemos. Bueno, aquí tenemos más o menos lo que necesitamos para hacer borracía más o menos utilizando dos patatas de esta tamaño mediano, ¿vale? Si tenemos una grande, pues una grande. Las hemos estado cortando y ya las terminamos de cortar ahí. Ahí, que se note el crash de la patata, ¿no? Cortar un poquito y arrancar el resto. Así que perfecto. Bueno, ya tenemos haciendo el caldo bastante tiempo. La cebolla ya está con el pimientito verde todo pochadito. Y ahora es cuando añadimos toda la patata troceada, ¿vale? Rota, por así decirlo. Rota, por así decirlo. Resimiendo todo. Removemos bien, dejamos que se sofría un poquito ahí con la cebolla y el pimiento verde. Y le añadiremos el caldo. Bueno, ahora añadiremos una cucharadita de pimentón de la vera, ¿vale? Para darle un poco de color. Aparte de que vamos a tener... Vamos a sacarle toda la pulpa a estos choriceros de la barranca que tenemos. Le vamos a añadir un poquito. Remover. Y ahora echaremos el caldo. Echa hasta cubrirlo para todo. Bueno, ya hemos cubierto el caldo y echaremos la sal, ¿vale? Mientras tanto sacaremos estos 500 choriceros y los dejaremos enfriar para quitarle la pulpa. Y luego añadirle también. Bueno, ya tenemos los choriceros de la barranca. Ya se han enfrido un poquito. Entonces ahora les quitamos con una ayuda en el cuchillo. Le quitamos la pulpa, ¿vale? Dejamos la piel de un lado. Cuando tenemos la pulpa ya, la troceamos mucho. Y le añadimos al barmitaco, ¿vale? Bueno, le añadimos aquí al barmitaco. Y removemos bien, ¿vale? Como veis, todavía no tiene el bonito echado, ¿eh? El bonito se echa justo dos o tres minutos antes de comer. Probamos de sal. Está bien. Voy a picar un poquillo, un pimiento de estos habrá salido un poco picante. Pica un poquito, pero justo, justo. Bueno, ya tenemos finiquitado ya el barmitaco. Bueno, le falta añadir el bonito. Entonces ya, esto lo hemos retirado del fuego. Lleva cinco minutos fuera del fuego. Con el calor que tiene la cazuela, ya es suficiente para que salga lo bonito, ¿vale? Ya le hemos echado un poquito de sal aquí, a lo bonito. Y vamos a ir poniéndolo por aquí, ¿vale? Esparciendo. A lo bonito. Le pondremos la tapa. Para que entre dentro del caldo y se termine de hacer lo bonito, ¿vale? Retiramos esto. Ponemos la tapa. Y en cinco minutos estará lista. Si os haya gustado el barmitaco, le faltan ahora cinco minutos de reposo. Si os haya gustado, que disfrutéis de ello, ¿vale? Venga. Oneguín. Aquí con una copita, que es todo lo mejor que va. Pues es un vinito blanco. Un chacolí, ¿no? Un chacolí, ya puede ser el vizcaíno. Venga. Para vosotros. Oneguín.